Por segundo día consecutivo hay más de 2.000 casos nuevos, cifras que no se veían desde comienzos de agosto. Sin embargo, hay buenas noticias en las regiones de Arica, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso. También en la región metropolitana del Bío Bío y en los lagos. La autoridad sanitaria informó este domingo que estas zonas lograron disminuir los casos confirmados semanalmente. Pese a ello, hay cuatro regiones que preocupan a las autoridades por el aumento de contagios. Según el gráfico adjunto, podemos ver que desgraciadamente hay aumentos muy importantes y espero que las regiones nos estén escuchando. En las regiones de los ríos, Aysén, Araucanía y Maule. El equipo de salud está preocupado, el gobierno está preocupado. Nunca hemos dicho que hemos derrotado a la pandemia. No vamos a negar la realidad nunca. Preocupa también la situación en Isla de Pascua, donde tras meses sin contagios se detectaron cuatro casos positivos en las últimas horas entre personas que regresaron desde el continente el pasado 2 de septiembre. Estos cuatro casos se encuentran absolutamente aislados e identificados y también las otras 260 personas que se encuentran realizando una cuarentena preventiva. Vamos a seguir haciendo este seguimiento muy de cerca, tanto en Isla de Pascua como en Aysén. En un nuevo balance diario, el ministro de Salud Enrique París destacó la tasa de positividad a nivel nacional, que en 90 días pasó de 17 a 6%. También resaltó el aumento de exámenes PCR que bordea los 31.000 diarios. Sin embargo, hay un tema que todavía preocupa a los especialistas, perder la trazabilidad en fiestas patrias. Esto puede rebrotar porque evidentemente la gente quiere juntarse, tiene ganas de hacerlo hasta cierto punto, cierta necesidad vital de volver a encontrarse con quienes queremos, pero lamentablemente eso puede hacer que recaigamos en forma significativa, ya no en un lugar acotado como Punta Arena, sino en una región como la Metropolitana con 8 millones de personas. Desde el Ministerio de Salud descartaron que haya riesgos de perder la trazabilidad e hicieron un llamado a respetar las medidas. Hemos dicho, no podemos tener un carabinero, no podemos tener un fiscalizador en cada esquina, pero aquellas personas que no estén respetando las medidas sanitarias, la autoridad sanitaria tiene todas las atribuciones para sancionar y las sanciones que da el Código Sanitario son hasta 50 millones de pesos. Probablemente somos culpables, no digo que no, de que no hayamos comunicado bien. Hemos tratado de comunicar al 100% y con la máxima claridad de que esto es mucho más restrictivo de que si hubiéramos mantenido el paso a paso tal como estaba. La autoridad sanitaria reiteró que las comunas en cuarentena no tendrán permisos en fiestas patrias, mientras las comunas en transición solo contarán con uno que podrá ser usado por única vez dentro de los tres días festivos. Gracias.